Bienvenidos a Insólito, simplemente extraordinario. Soy Uselin Junkar y las imágenes que acaban de ver fueron grabadas por la cámara de seguridad de un hotel en Malasia. En ellas se aprecia claramente como una mujer se encuentra sola en el comedor, sin imaginar lo que sucedería a su alrededor. Las cosas comienzan a moverse solas, pero sobre todo parece que estas intentan hacerle daño. Insólito, simplemente extraordinario. Se apilaron en la puerta como si la diabólica y violenta entidad que se manifestó en el salón no quisiera dejar salir a su víctima, como si deseara encerrarla para hacerle daño, ya que aunque la joven estaba desmayada a merced de su paranormal agresor, la actividad no terminó. Insólito, simplemente extraordinario. A cabo, todos sus efectos especiales. Sin embargo, en ninguno de sus videos aparece algo que haga referencia a este aterrador video que les mostramos. ¿Extraño o no creen? Insólito, simplemente extraordinario. Insólito, simplemente extraordinario. Se aproximaba cada vez más hacia el condado del noroeste de China. Los ojos del mundo estaban siendo testigos de algo insólito, simplemente extraordinario. No es por un momento que lo que atravesó el cielo en China fue un meteorito, es decir, el fragmento de un asteroide, los cuales, de acuerdo a diversas investigaciones, alcanzan la superficie de la Tierra, ya que no se desintegran por completo al chocar con la atmósfera. Por lo que, de acuerdo a su tamaño, pueden causar graves daños a nuestro planeta y dejar cientos o miles de muertes a su paso. Insólito, simplemente extraordinario. ¿Qué pasaría por su cabeza si un singular sonido lo despierta? ¿Qué pasaría por su cabeza si un singular sonido lo despierta en medio de la noche? ¿Qué pasaría por su cabeza si un singular sonido lo despierta en medio de la noche? Espeluznante, misterioso, simplemente extraordinario. Sí. Y que su melancólico y persistente canto es realmente el llanto de una persona que quedó atrapada en él. Insólito, simplemente extraordinario. Otra de las creencias sobre el pájaro fantasma dice que efectivamente es un ave enviada desde el más allá para atraer la fortuna. Pero advierten que si se atreven a mirarlo fijamente a los ojos, pueden quedar completamente ciegos y escucharán su canto por siempre, aunque este no esté presente. ¿Ustedes se atreverían a comprobarlo? Insólito, simplemente extraordinario. Artificial al conocer las entidades de Sofía. Pero muchos más también aterrados por lo que tenían ante sus ojos, ya que argumentan la inteligencia artificial. Y este tipo de humanoides es el equivalente a invocar al demonio, ya que pueden amenazar al futuro de la humanidad y su permanencia en la Tierra. Como lo dejó claro Sofía, no una, sino en dos ocasiones. Insólito, simplemente extraordinario.